Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Abogados en ON, un estudio de abogados en tu radio. Anécdotas, experiencias y enseñanzas de la vida profesional. Bajo la conducción de Jorge Martín Irigoyen, Mauro Rossi y Alexander Rodríguez. Por Radio Conexión Abierta. Muy buenas mañanas de jueves, pasadita a las 10 de la mañana. 11 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El centro está tranquilo para lo que es una gran ciudad. El cielo todavía ha despejado. Esperemos que no se venga la lluvia para el fin de semana largo. Pero bueno. Hay lluvia para el viernes a la noche. Te aclaro que además, debido a esa lluvia, se han debido postergar unas deudas que tenían los hinchas de Boca, del grupo de amigos del colegio, ¿no? Que hoy estamos, de hecho, con una persona, nuestro invitado tiene algo que ver con eso. Pero los hinchas de Boca debían cumplir con una deuda y hoy, mañana a viernes, no la van a cumplir por la supuesta lluvia. Arrancaste con todo, Tani. Así que el cordero, como le mal llaman el cordero de la B, pagado por equipo de la B. Pagado, ¿no? Va a tener que ser postergado una vez más. Así que replanteen esa situación. Pero es verdad. Lluvia el viernes a la noche. ¿Cómo te va, Edu? Bien, muy bien. Muy bien. Sorprendido con esta apuesta que no participé de eso, pero bueno. Y bueno. Es una... ¿Quién paga? ¿Ustedes o pagan los de Boca? No, no, no. Pagan los de Boca, que concorearon, se hicieron los machitos y... Bueno, menos mal que no estuve. Entonces... Y habría que darles una clase de derecho, ya que estamos en un ámbito jurídico, ¿no? De lo que son las obligaciones naturales, ¿no? Así es, Tani. Creo que se olvidaron de que hay que honrarlas. Y a veces son más importantes que una deuda exigible. Como vos, para variar, que tenías que estudiar con el tono. Podés bajarlo, pero no hay problema. No hay problema. Es una deuda moral. Bueno, el que sí participó de la apuesta es nuestro invitado de hoy. Él se dedica... Está en un broker de seguros. Vamos a hablar un poco de seguros más adelante. Es nuestro gran invitado, productor de seguros también, Fernando García. Que bueno, te quedaste con ganas de comer cordero mañana. Sí, efectivamente. Bueno, gracias por la invitación. Un placer. Bueno, saludar a toda la audiencia. Que sé que lo siguen muchísimo por internet. Y sí, lamentablemente son cosas que pasan con los agustinos. Que uno no espera. Pero bueno, se ganó una apuesta y lamentablemente los corderos no aparecen. Pero bueno, vamos a costillar. Creo que vamos a comer y seguramente en el próximo evento se harán cargo de la deuda que corresponde. Aprovechamos para mandarle un saludo a Juan, nuestro parrillero del San Juan Tenis Club. Que mañana seguramente ya para las 8 o 9 de la noche va a tener todo listo para que disfrutemos toda la comunidad agustina. De Padres Agustinos. Sí, señor. Que bueno... ¿De fútula hablamos? Y... Digamos como el país. ¿Qué querés que te diga? A ver. Algo lógico. Cuando no funciona... Cuando no están mancomunados todos. Cuando la dirigencia va por un lado y encima peleada. Cuando los jugadores tampoco están del todo dóciles y con ganas de hacer todo un gran equipo. Cuerpo técnico también dividido. E hinchas que... Si bien tenemos mucho... Hacen mucho aguante, gritan mucho, viajamos mucho. También tiramos muchos memes. Todos y todos estamos divididos. Yo pienso que es como la Argentina. Así es. Es un resultado lógico. Del país que somos. Me acuerdo después del partido contra Croacia. Que yo dije, ya está. Este equipo me decepcionó. Este equipo no me siento... Mi candidato es Bélgica después que lo vi el primer partido jugar. Así que bueno, voy a estar desapasionado. Pero después, cuando le hicimos el segundo gol con Nigeria, terminé en el piso como terminamos todos. Ahora es increíble. Y sí. Mirá. El reflejo también es cómo llegó el avión que se había ido cargado de ilusiones. Con la... ¿No? Ayer llegó Sampa solo con Enzo Pérez, ¿viste? Y venía Acuña, pero se le bajó en el mirada de camino a Acuña. Bajó en las Canarias en Parcaídas. Sí, se tiró. Creo que hicieron una carga técnica y lo perdieron. Se le escapó de la fila. Pero bueno. Esa es la realidad, muchachos. Pero la verdad que este país es una montaña rusa. Somos apasionados. El ser argentino, la argentinidad. Pero el problema es... Es el ser argentino, ¿no? Obvio. Es el ser argentino. Y el problema es el costo también, porque ahora hay que atajarlo a San Paoli, hay que ver cómo se le paga. No, el costo, si vamos al costo, gastaron menos en pasajes aéreos. Tapia, después ya regalaron. ¿Cómo abogaron? Una indemnización. Yo me ofrezco como abogado de San Paoli, porque tiene un contrato interesante. Todas las de ganar. Todas las de ganar. Igual muchos dirigentes lo esperaron y lo aprobieron a su regreso. Así que se supone que ha hecho una muy buena gestión, evidentemente, ¿no? Si hay gente que lo acompaña de esa manera. Pero bueno, es lo que vos decías inicialmente. Es un fiel reflejo de lo que somos, lamentablemente. Así es. Así es. Y cambios que también estamos esperando en el fútbol. Todos los que somos apasionados, hinchas, socios de algunos clubes, porque muchos de los que estamos acá somos socios. Yo soy socio de Boquita, hace 25 años. Pero bueno, ojalá que... En fin. Lo más importante es que ojalá que el país salga adelante y que los ciudadanos también seamos... Que todo sea para mejor. Cuestión que lo veo difícil. Sí, ya que aprovechando que estamos hablando de fútbol, creo que no es un tema menor lo de Zárate, ¿no? Sí. Que bueno, tomó la decisión de cambiar de club. Y bueno, tuvo amenazas, situaciones complejas, que bueno, creo que no le hacen bien al fútbol. Así es. Así es. Porque parece que se nos va a pabón, Edu. ¿Ah, sí? Eso parece. Eso no lo había escuchado todavía. Eso parece. Estoy preocupado, Tana. Ah, bueno. ¿De qué? Si está todo bárbaro. A mí me llama la atención abogados que viven tuiteando, que parecerían funcionarios sin cargo. Otros que también son críticos. Con el tema de la democratización de la justicia, que me parecía que era una mala ley, todos alzamos, muchos alzamos la voz, criticamos. Después nos metemos con el tema también de la politización de lo que es el Poder Judicial, justicia legítima y otras agrupaciones donde hay una injerencia también de la política dentro de un organismo que tendría que ser más apolítico. También nos pasa a nosotros en el Colegio Público Abogado de la Capital Federal, los abogados, tenés también entre los abogados lo mismo. Pero también es una justicia ilegítima cuando hay cierto nepotismo en el nombramiento de algunos jueces y secretarios que estamos viendo en la justicia nacional, tanto en el foro civil como en el foro comercial, como en el foro laboral, como en el foro contencioso. O sea, estamos viendo gente que de pronto ninguna relación tiene con el foro judicial, tampoco tiene grandes logros dentro del ejercicio de la profesión, y tal vez su único logro es ser familiar o amigo, una devolución de favor. Entonces, la verdad, yo no entiendo el consejo de la magistratura, cómo funciona. Y tampoco entiendo el estamento de los abogados y mismo de los jueces, porque que los legisladores, que el estamento del poder político quiere imponer ciertos nombres para asegurarse después una justicia amiga, hasta lo puedo ya de entender, para mí no corresponde, algún día se van a animar a que realmente lleguen los que son ecuánimes y los que tengan más sabiduría. Algún día se van a animar, pero que los otros estamentos, nadie diga nada, hay un silencio estampa, y estamos viendo cada nombramiento que realmente te llama la atención. Y después lo peor es que quedan, porque estas cartas van quedando, después nos quejamos del servicio de justicia. Entonces, nadie dice nada. ¿A qué hemos llegado, Tano? A ver, a mí me estás dejando sin palabras, creo que lo que dijiste no hace falta agregar nada. Tal vez lo único que te puedo decir es grandes logros. No, qué grandes, ni pequeños logros. O sea, el único mérito que han tenido muchos de los jueces y secretarios que han nombrado en estos últimos nombramientos, en estos últimos meses, es tener un título de abogado, nada más. Nada más. ¿Y ser familiar de, o amigo de? Y ser familiar de, específicamente. Yo me atrevo a decir que hay personas que han llegado a determinados fueros que en su vida los habían visto ni siquiera en un libro. Ni siquiera. Que una ordenanza de esos fueros saben más por el hecho de haber pateado los tribunales en tantos años que jueces y secretarios que acaban de nombrar. Es realmente preocupante. Es preocupante que cambien y hagan enroques de jueces que ya estaban en algunos juzgados interinamente a otros definitivos cuando podían ser nombrados en ese mismo juzgado porque vaya a saber cuál era el interés político de que fueran a esos juzgados personas con, vamos a decir las cosas como son, con ya todo predeterminado de antemano. Yo, lo que a mí me alarma, ya he tomado hasta como costumbre, hoy vengo de tribunales a presentar una contestación de demanda con un cliente. Ya, les digo, es muy enriquecedor llevar a los clientes al juzgado. Es muy bueno. Porque ven con sus propios ojos, ven con sus propios ojos lo que les espera. ¿Y sabés a mí para qué me sirve esto? Porque yo les digo, gente, ustedes van a dejar en sus manos, tu problema lo vas a dejar en manos de lo que estás viendo. Porque llegan y ven juzgados que están abarrotados, juzgados que me ha pasado estar hablando un tema en una mesa de entrada y de adentro escuchar que gritaban el gol que Japón le acababa de hacer a Alemania y la dejaba afuera. Estaba todo el juzgado gritándolo. Es que eran todos descendientes japoneses. Eran todos japoneses, claro. Porque trabajan más allá de la una y media. Entonces, es realmente preocupante. Y es bueno que los justiciables lo vean. Y a nosotros hasta nos sirve para decirle, mirá, más vale el famoso dicho, un mal arreglo como un buen juicio. Pero resolvélo vos con la otra parte, haciéndose con lo que hemos aprendido, de las resoluciones alternativas de conflicto, haciéndose concesiones recíprocas, tratando de llegar a una solución, y no dejarlo en manos de personas que realmente no tienen el más sentido de lo que es brindar un servicio de justicia. Yo lo que creo es que a través de las instituciones lo que hemos perdido es de vista al justiciable. Lo hemos perdido. Ya la sensación que tengo es que a nadie le importa la persona que está esperando. El ciudadano. Exacto, el ciudadano. Vos sabés, Tano, y me está pasando que uno también va a tribunales, causas, qué sé yo, funcionarios que están, de prosecretarios, oficiales, que concursan, que de pronto tienen el segundo o tercer puesto, pero como no tienen un padrino, de pronto del segundo puesto bajan al puesto 10, por arte de magia. Y te agrego algo, porque los conocemos también. Esos prosecretarios están hace 20 años en esa justicia, conocen las causas mejor que cualquiera. ¿No? Porque esto hay que separar, hay que decirlo. Algún día se van a animar. Yo te hablé de la ordenanza, para hacerlo más gráfico. Hay gente muy valiosa que se esfuerza, que también se actualiza, que trabaja muchísimo, que hacen las sentencias, hacen las resoluciones, los proyectos, ¿no? Totalmente. La firma, la firma el juez, y algunos el secretario. Y muchos novatos han llegado paracaidistas que no tenían nada, que obviamente, por favor, que tenga alguien que les haga el proyecto, porque si no, ¿qué van a proyectar? Y lo peor es que después nosotros lo vemos y lo sufrimos, también como abogados. Entonces, ¿nos vamos a animar algún día a cortarla con el nepotismo? Que obviamente no está nada más que en el Poder Judicial, pero sepámoslo, sepámoslo que la familia judicial es muy grande. Y también la propia familia judicial que muchas veces se acerca, o sea, los propios funcionarios que tienen un cargo alto dentro del Poder Judicial, jueces que también son familiares, etcétera. Pero también la política. Y encima ahora con el Consejo de la Magistratura, que realmente es más rosca política que otra cosa. Totalmente. Ahora, y nadie lo dice. Porque yo lo que veo es que todos se quieren acomodar. Una vez que están acomodaditos es silencio y mirar para otro lado, y tirar las cortinas de humo, y vender humo. Así es. Sí, yo creo que hay dos temas muy claros, que es la evolución en decadencia, digamos, del nivel de la justicia, que se viene viendo y justamente por el avance del nepotismo. O sea, por el avance de esto. Y del lado político es muy importante. Porque te arrancan diciendo, cambiemos. Todo va a ser como corresponde. Empezamos con dos designaciones de jueces de la Corte en forma irregular. Y de ahí para abajo. No nos podemos sorprender que esta nueva designación de jueces tenga mayor parte de mano política. Es digitado totalmente. Es más de lo mismo. Entonces, decía dos partes. Una es esta, la decadencia, y porque esto es cada vez más profundo. Y la otra es lo que decía, vas con el cliente a tribunales. Y la verdad es que, para ser sinceros también, hay juzgados que funcionan un reloj y andan muy bien. Y hace muchos años. Es verdad. Por lo general con jueces de cárcel. Pero hay otros, hay otros que es una, es tirar la moneda a ver qué pasa. Es verdad. Y si cae la moneda algún día, porque no sabés hasta cuándo lo tenés al juicio. Entonces, esa es la inseguridad jurídica. O sea, no sabés dónde vas a caer. Si vos decís, tocó hasta el juzgado, tranquilo, porque va bien, tiene criterio, vamos por ahí. Pero otros, no sabés dónde caes. No sabés, no sabés, no sabés, no sabés, no sabés. No sabés, no sabés, no sabés. He's made of smoke But I've lost my way He knows that I am broke But I must pay him Temptation 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 I can't resist Estás escuchando Abogados en ONN Un estudio de abogados en tu radio Waiting for you My will has disappeared Now confusion is all so clear Temptation 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 I can't resist Temptation 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 I can't resist SpoonER Experiencia Líderes Formando nuevos líderes en empresas Gobiernos Colegios y fundaciones Liderazgo Actitud protagonista Comunicación efectiva Negociación Trabajo en equipo, creatividad y presentaciones orales eficaces www.experiencialideres.com García, casi te vas corriendo, arrancamos picante o que fue mucho Vamos a no agarrar lo seguro Una triste realidad, una triste realidad Yo no conozco mucho el tema de la justicia porque no soy abogado Pero bueno, sí, tengo amigos que trabajan en la justicia desde hace muchísimos años Y sí, este tipo de injusticias se dan muy habitualmente Y bueno, creo que no es bueno para el sistema Pero vamos a hablar de lo que sabes, vamos a hablar un poquito de seguros Porque hoy, la verdad que cuando promocionamos el programa de hoy En los grupos de difusión que tenemos, estaban todos muy interesados Porque bueno, el tema de seguros es algo que muchos abogados Realmente siempre tienen algún problema, algún litigio Ni bien te recibís, siempre te llevo una consulta por un accidente de tránsito Pero vamos a hablar del seguro en general ¿Cómo estás viendo el mercado asegurador? Bueno, el mercado asegurador ha tenido Hasta el año 2015 te diría un crecimiento muy importante Luego se estancó y está teniendo el problema que tienen todas las actividades Si bien hoy se ha desarrollado mucho otro tipo de riesgos O sea, nosotros estamos acostumbrados a hablar siempre del seguro del auto Que es lo que habitualmente contrata la gente Hay otros riesgos como combinados familiar, integrales de comercio Los productos de la siniestralidad, del robo Se han potenciado muchísimo Como así también los seguros de caución Que hoy prácticamente se están necesitando Para cada licitación o presentación que tienen que hacer las empresas A alguna actividad específica que tienen que desarrollar Pero bueno, la verdad es que es un momento complicado Hubo una movida bastante importante con la ART Ahora se va a hacer la póliza digital Hubo una preocupación importante por parte de los productores Porque entendieron en algún momento Hubo el inicio que los productores iban a quedar fuera del negocio ¿Qué es esto de quedar fuera del negocio? En realidad, esto siempre existió Yo creo que en el mercado asegurador Hay muchísimas compañías Que son la mayoría que apuestan al productor asesor de seguro Que está más que claro que es la mejor manera de poder llegar al cliente Porque esto es una actividad de servicio Y cuando uno necesita de ese servicio No hay nada mejor que tener un productor asesor Que el oriente, que sea el intermediario entre la compañía Y lo que le sucedió para poder resolver la situación De la mejor manera posible Pero bueno, hay otros jugadores Que son muy pocos Que ya hace tiempo que vienen tratando de Sacar al productor asesor de seguro Como intermediario del negocio Por suerte, digo por suerte No han tenido éxito Pero bueno No aflojan No aflojan Digamos que Hay algunas compañías que ya trabajan sin productor Sí, hay algunas compañías que están poniendo plataformas online Para contratar el seguro en forma directa Pero bueno, yo estoy convencido de que esto es una actividad de servicio Y creo que una de las fortalezas del negocio Sigue siendo en brindar un excelente servicio al cliente Más allá de que uno debe Tecnológicamente adaptarse a los cambios Pero sin lugar a duda Las pymes Y los individuos Hoy necesitan un productor asesor de seguro Ahora vos fijate Tano Que siempre hablamos a lo mismo El tema de los profesionales Que brindamos un servicio Y como nos ven todos A veces como un costo Que como el servicio que le brindamos Vos recién dijiste la palabra de Vox Pero bueno Hay compañías de seguros que siempre Toda su vida fue sin productores de seguros Y está perfecto Es su política comercial Y es totalmente aceptable Y mal no le ha ido Porque es una compañía que ha vendido Sí, también hay que ver esos inicios Que fue lo que heredó en su génesis Pero no importa Vino de la gran caja nacional de ahorro y seguros Pero no importa No quiero distraer a nuestra audiencia con esos temas Ahora bien Acá el problema está En esos productores de seguros Que ayudaron en la comercialización de productos Porque digamos que los clientes no caen A la compañía de seguros golpeando la puerta O directamente se hacen su póliza por internet Al menos hasta ahora como venimos Puede ser que en el futuro vaya cambiando Todo el canal de comercialización De la mayoría de las compañías de seguros En la República Argentina Y en otros países también Es a través de los productores de seguros Porque el seguro es muy bonito Es como todo Todos te venden el mejor Te dicen que son los mejores El servicio Todo Viste La póliza que es un contrato en definitiva Pero que decimos siempre los abogados Que los contratos Mientras se cumpla No sirven para nada El tema es cuando se incumple Exacto Y acá el tema Frente al seguro No hablo de un incumplimiento en sí Sino hablo de que el problema del seguro Es cuando aparece el siniestro Exacto Cuando aparece el siniestro Entonces ahí ¿Cómo se canaliza? ¿Cómo se defiende el reclamo de ese asegurado? ¿Qué es? Una hormiguita contra un elefante Yo lo que creo acá Y esto Quiero saber qué opinión tenés vos, Fernando Es que Hoy por hoy Y sobre todo en los tiempos que se avecinan Donde todo es Digitalización Internet Plataformas Donde La comercialización del producto Va a ser lo más sencillo Eso es lo que hasta Se puede prescindir De un productor O un broker de seguros Ahora bien Donde no se puede prescindir Donde no Donde es fundamental El asesoramiento Y la mano del productor Es en la contención del cliente Porque hay una parte Que va más allá de la venta del producto Y es justamente lo que Recién me dice Coco Y todo lo que venimos diciendo Que es el asesoramiento Es estar atrás Del cliente de uno Cuando tiene el problema Cuando realmente necesita Un asesoramiento Y ahí Nada mejor que Bueno Que el profesional La contención El asesoramiento Y Permitime decirte algo O sea Creo que sí Es cierto que hoy Uno puede contratar El seguro del auto En forma directa online Pero hay otro tipo de coberturas Que son mucho más complejas Exacto O sea Y cuando te digo mucho más compleja Te hablo desde un combinado familiar A veces la gente te dice Yo contraté en el banco Un combinado familiar Y vos realmente mirás la póliza Y tiene infraseguro Este No tiene detallado Por ejemplo No tiene la cobertura De todos riesgos Tiene un valor muy bajo Y ella te lo vendió Un productor de seguros Te lo vendió un empleo Un call center Un call center Entonces la gente dice Tengo algo Y después cuando tiene el siniestro No tiene nada Se da cuenta que ese algo No lo tiene Y no tiene a quien reclamar Después sufre dos robos El del chorro que entró Y la póliza que le vendió No Y haber estado pagando Haber estado pagando Un producto durante años Que era ineficiente Ese producto Ineficiente Entonces la figura De productor asesor Creo que lo que Creo no Lo que te garantiza Es que ante Ante esta situación Vos tengas a quien recurrir Y si en el peor de los casos Tu asesor te asesoró mal Bueno tendrás que arreglarte Con tu asesor Pero digamos Me parece que Pero por lo menos Tienes una persona A quien reclamar Vos fijaste El común denominador Con todas las profesiones Que ya estuvimos Hablándola otra vez Digamos El servicio es por algo Porque la gente lo necesita Necesita estar acompañada A asesorar En algo que es específico Si viene la empresa Me acuerdo De los farmacéuticos Una empresa A decir A acopar el mercado Y sacar a los farmacéuticos Y vender Vas a pensar en el negocio La compañía de seguro Va a pensar en el negocio Te lo va a vender Al menos costo posible Ahora Si no tenés a alguien En el medio Como puede ser El farmacéutico económico O acá Los asesores de seguro Nadie te va a asesorar Y vas a entrar Y nadie te va a defender Entonces No solamente es Lo que estaba diciendo Una cosa es Se me rompió El vidrio del auto Ya te hago la Te acompaño En 24 horas No sé cuánto tarda Bueno Eso está bien Pero aparte ¿En qué estás contratando? Que eso es lo más importante Quizás al momento De ver el número Porque el día Que tenés el siniestro Totalmente Te encontrás con esta sorpresa Aparte lo peor que hay Es el despotismo De las corporaciones Porque vos hoy por hoy Te das cuenta Que cada vez avanzan Con más cosas Y en este caso Hay una intención De sacarle los honorarios A los productores de seguros En los temas De aseguradora De riesgo de trabajo Lo cual es Algo que es muy delicado Porque prácticamente En la mayoría De los productores de seguros Brokers de seguros Equivale casi a un 30 40% De los ingresos Totalmente De un producto de seguros Sí, hoy depende Como tenga la distribución De la cartera El ART es un riesgo Por lo menos En el broker Es un porcentaje Importante De los ingresos Y por supuesto Estuvimos preocupados Por la situación Y la seguimos de cerca Siempre uno tiene La esperanza De que estas cosas No sucedan ¿No? Pero bueno Por suerte En primera instancia No va a haber Modificaciones En ese aspecto Pero bueno Esperemos No tener que volver A conversar Nuevamente el tema Hace poco Sacó un comunicado La asociación de productores Sí, sí Definitivamente Estaba muy preocupado Por esta situación Este Imaginate Que sería Para cualquier broker O productor Una pérdida Importante De sus ingresos De un día para el otro Y esto Bueno Trae mucho perjuicio ¿No? Y además Repercute No solamente En los ingresos De una empresa Sino que Vos tenés Un sistema En funcionamiento De empleados De En fin Y parte De esa gente Se dedica Exclusivamente A lo mejor A esa área Y bueno Esperemos que no suceda nada El famoso tema Y esto Nos trae a colación De otros Tantos Que vemos a diario De la pérdida De empleo De algunas Algunos profesionales Porque tienen que achicar Su Su negocio ¿No? Así es Bien Salvan De las Seguinte Gracias. 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 Bueno, en realidad, lo primero que tiene que hacer... Queremos ver si lo estás aconsejando bien. No, no. Lo primero que tiene que hacer siempre y en todos los casos es hacer la denuncia administrativa de su compañía aseguradora lo más rápidamente posible siempre, dentro de las 72 horas, en lo posible. Si se trató de un accidente, para que la compañía pueda actuar de forma inmediata, sobre todo si el siniestro que se produjo tiene lesiones y es de gravedad. Y si para los otros siniestros es lo mismo, o sea, hay que siempre denunciar en la compañía para que comience, digamos, toda la tarea administrativa para juntar toda la documentación que haga falta y a posteriori indemnizar el siniestro. Nosotros siempre aconsejamos que al momento de hacer la denuncia se asesoren, o por el productor de seguros, o en su caso también cuando el accidente es complejo, también a través de un abogado. Sí, normalmente cuando el siniestro es complejo siempre hay participación de la policía, ¿no? Antes se hacían denuncias en la comisaría para todo tipo de siniestros. Sí, las actas de choque ya no existen. Ya prácticamente no existen, o sea, eso se hace directamente en la compañía, sí, definitivamente. Las tampillas valían 10, pero no importa. Pero te voy a decir algo, justamente por eso, como antes las actas de choque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no había ningún relato de los hechos. Hoy en las denuncias de siniestros se relatan los hechos. A veces no necesariamente la complejidad se da por la gravedad del hecho en cuanto a si hubo lesiones o no. Puede haber un accidente donde no hayan lesionados, pero depende de cómo vos describas el accidente, es tu posibilidad de cobro a la hora de ir a reclamarle a la compañía de seguros del tercero. Ya sea para el recupero de una franquicia, cuando tenés un todo riesgo con franquicia, o cuando tenés un tercero completo que tenés que reclamar la totalidad de la reparación de tu vehículo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, el problema que hay es que muchos te hacen una novela del accidente. Nosotros siempre, por ejemplo, lo que consigamos es que hagan un cuento, no una novela. Cortito y conciso. Un telegrama. Un telegrama, exactamente. Porque a veces por querer describir de más, a veces uno termina metiendo la pata. O sea, cuando te chocan de atrás, te chocan de atrás y punto. No frené de golpe porque tuve que frenar de golpe, porque después le dan la excusa a otros a interponer defensas que de pronto la posibilidad de que prospere el reclamo bajan. Como consejo, hablar con el productor asesor antes de hacer la denuncia es fundamental. Nosotros lo que hacemos es que siempre nos informen a nosotros para poder hacer la denuncia y declarar realmente lo que sucedió. Y bueno, después lo que sí puede pasar, que sucede, sobre todo cuando uno tiene que reclamar una franquicia, que la persona que te chocó dice que vos lo chocaste. Depende de cómo fue el choque. Bueno, que ya son temas que lamentablemente son inevitables. Que bueno, para eso están los abogados. Fernando, además, bueno, el mercado aseguradores, lo que ustedes comercializan es muy vasto. La verdad es que tienen una cartera muy grande. Hablamos recién de automotores, que es lo más común. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de seguros se ofrece dentro de tu cartera? Bueno, como te comenté anteriormente, nosotros, por ejemplo, todo lo que es accidentes personales, ART, Combinado Familiar, el seguro de Combinado Familiar, que es el seguro para tu casa, ha crecido, por lo menos en la cartera nuestra, tuvo un crecimiento terrible. ¿Por qué? Porque hoy la gente... Sí, primero que hoy las compañías han ampliado mucho los beneficios que tienen los productos. Y, por ejemplo, te cubre hoy, ante una baja de tensión, te cubre la rotura de un televisor o de un aire acondicionado o de una heladera. Entonces, que son cosas que pueden suceder y que la gente no sabe, pero que está cubierta por este tipo de productos. Y, a men de esto, también la gente, sobre todo las que viven en casa, en las grandes ciudades, con el tema del robo, y tienen una cobertura para protección de robo. Y la verdad que la cobertura de Combinado Familiar es muy completa. Lo mismo pasa para los locales comerciales, que hemos tenido también un crecimiento muy importante. Y también nosotros trabajamos mucho lo que es la parte de vida, sobre todo con PYME, todo lo que es la parte de vida, ley de contrato de trabajo, convenio mercantil, y es indispensable siempre un productor de asegura, porque ¿qué póliza va a hacer? Sí, y además, bueno, en el caso del convenio mercantil no, pero en el caso de ley de contrato de trabajo son pólizas que hay que actualizar permanentemente porque, digamos, se indemniza en función al sueldo del asegurado y esto hay que, bueno, en este contexto inflacionario, donde hay paritario, donde hay aumento de sueldo, uno tiene que estar actualizando la cartera en forma permanente para en el supuesto que suceda un siniestro, la indemnización se pague por el valor. Expliquemos a nuestros oyentes, porque una cosa es el seguro de ART y otra cosa es el seguro de ley de contrato de trabajo. Explícale bien cuál es la diferencia entre uno y otro. Ah, bueno, a ver, la ART es un contrato de carácter obligatorio. Donde tiene las enfermedades y las incapacidades perfectamente determinadas. Determinada y te cubre los días de trabajo, trabajado con los primeros tres días a cargo del empleado. Y la ley de contrato de trabajo, si bien no es de carácter obligatorio, se complementa. Sí, yo recomiendo que lo tengan. Digamos que en el caso de fallecimiento, es medio sueldo más alto por la cantidad de años de trabajo y en caso de incapacidad total y permanente, es el sueldo completo más alto por la cantidad de años de trabajo. Es por eso que te decía que es importante actualizar los valores de los sueldos, porque en muchos casos la gente se encuentra que tiene este tipo de producto contratado, pero que no actualizó los jornales o los sueldos y cuando indemniza un asegurado por un fallecimiento, el valor de indemnización es mucho menor al que corresponde. Básicamente este es un seguro que cobra el empleador el delito de contrato de trabajo porque en la liquidación final lo debe indemnizar el empleador, entonces lo contrata el empleador para que después... Pagarle al trabajador. Hablaste de los seguros de caución que están creciendo y en eso también coincide. Inclusive estuvimos participando en la mesa de diálogo de alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta el seguro de caución lo están viendo, un seguro de garantía para los alquileres de vivienda urbana como una posibilidad de una segunda opción frente a los alquileres, frente a las garantías de las propietarias. La verdad que sí, está teniendo muchísimo crecimiento el seguro de caución, no solamente en los temas comerciales para el caso de Trump. Sí, para el tema de hogares particulares, como el caso que mencionaste, es bastante más complejo, o sea, todavía no... Si bien hay algunas compañías que están haciendo... Sí, sí, son compañías específicas que se dedican a eso. Piloto no lo hace la mayoría de las compañías. Sí, se está trabajando mucho esto con locales comerciales, o sea, hoy un alquiler de un local comercial o de una oficina, el seguro de caución funciona perfectamente bien y las compañías te lo toman si tenés el respaldo suficiente para poder hacerlo. Expliquemosle a nuestros oyentes qué es un seguro de caución. Qué buena pregunta. Hoy está Coco, está preguntón. Ah, el seguro de caución básicamente es una garantía que se utiliza para algo específico, como en este caso si uno hace un contrato de alquiler, contrata un seguro de caución y se entiende... Garantía ese alquiler. En caso que se incumpla con ese alquiler, el que paga es la compañía de seguros y después tendrá o no... Y después la compañía reclamará a quien tomó la policía. Normalmente se dan los juicios también. A veces para garantizar sustituir algún tipo de medida, embargo, se ofrecen la segura de caución. Sí, y lo mismo pasa con adjudicaciones de obra o adelanto financiero. Sí, eso también. Hoy se utiliza mucho el seguro de caución para garantizar ese tipo de operatorio. ¿Qué es lo más atípico que te ha tocado a lo largo de tu larga trayectoria asegurar? No, en realidad atípico. A ver, nosotros trabajamos mucho en el interior, pero en realidad no es atípico. A lo mejor trabajamos mucho lo que es la parte de granizo también, que es también un seguro que ha tenido mucho crecimiento en los últimos años. Asegurando cosechas, eso. Exacto. O sea, básicamente... Contra granizo. Contra granizo. Hoy lo usual es el seguro de granizo y después, bueno, ese producto tiene adicionales que yo no recomiendo demasiado, pero el seguro de granizo sí es un producto noble que le permite a aquella persona que desarrolla producción agropecuaria en el supuesto de que tenga una granizada poder cubrir parte de la inversión que hizo y que lamentablemente no pudo, ¿no? Estudio Jurídico. Estudio Martín Irigoyen, Rossi, Borda, Rodríguez y Asociados. Ubicado en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, con la flexibilidad necesaria para atender a sus clientes en forma personalizada. Teléfono 4-322-6007 o para más información visite nuestro sitio web www.irigoyenrosi.com.ar Abogados en ONU www.irigoyenrosi.com.ar Perú www.irigoyenrosi.com.ar si www.irigoyenrosi.com.ar www.irigoyenrosi.com.ar Gracias. 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 La ley viene a cambiar un paradigma muy importante en lo que es el derecho. Vos sabés que en el derecho hay derechos personalísimos que son inmutables, no se pueden comercializar, son imperceptibles. Derechos personalísimos como el derecho a la vida, el derecho a la muerte digna. Entre eso está el derecho al propio cuerpo, a la disposición del propio cuerpo. Esto fue avanzando a través de los años, hace ya varios siglos, digamos. No, perdón, desde el siglo pasado, por lo menos en Argentina, con la primera ley que salió con respecto a disposición del propio cuerpo, es la ley de sangre, de donación de sangre. Ahí empezó. Después siguió avanzando ya más desde el 2005. En el 2005 ya salió la ley de transporte de órganos, donde siempre el común denominador es que la persona esté de su conformidad expresa para hacer este tipo de decisiones. Algo similar es con el derecho a la muerte digna, cuando, por ejemplo, una persona está en estado vegetativo y no se sabe si su intención era que se mantenga o no conectada. En ese caso, salió un fallo de la corte donde explica, no, si la hermana dice que él había dicho que no quería estar conectado, se lo desconecta. Eso es disponer, manifestación de la voluntad de la persona. En estos casos de muerte digna, que es un ejemplo claro, cuando están conectados, que un familiar diga, como pasó en el caso del sur, que mi hermano me dijo hace 20 años que quería estar desconectado, porque hace 20 años estaba desconectado. La corte terminó resolviendo, es la voluntad, lo dijo un testigo, es la hermana, es la voluntad del interesado, del dueño del cuerpo que se lo desconecte, que no se lo mantenga así. Y así fue. Eso fue una decisión de la corte, ¿no? Y ahora, el cambio de paradigma, de lo interesante de esto, es que ya la ley presume que vos estás disponible de tu cuerpo. Somos todos donantes. Claro, ya no espera tu voluntad. Ahora es al revés, vos tenés que manifestar que no querés hacer la una. Y por la negativa. Es interesante porque es un avance, digamos, es una cuestión que generalmente la gente o las personas no se detienen a analizar. Si quiero donar, es medio como impresionante, ¿no? Entonces, eso lo ven realmente las personas que están con esta necesidad. Con la antigua ley decidían los familiares, si expresamente no lo había manifestado el fallecido. Exactamente. Se le preguntaba a los... y se le preguntaba sobre esto de la voluntad, ¿sí? Del fallecido. No que lo decidan los familiares, sino que se les votaron. Esto de la voluntad es muy importante. Acá la nueva ley es, a partir de los 18 años, ya se presume que es... que se puede disponer de los órganos de la persona. Salvo expresa disposición en contra. Sí, que eso hay que ver cómo queda reglamentado, cómo hay que verlo, porque está recién salido de allá, ¿sí? Pero sí, tiene que ser expresa y de alguna forma hay que ver cómo se demuestra. O sea, hoy la regla es que todos somos donantes. Hoy la regla es que todos somos donantes. La excepción, es decir, yo no quiero donar mis órganos. Expresamente yo no quiero donar. Y ahí ya no está, hay voluntad familiar, no hay absolutamente nada. No, 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 no. O sea, este es el famoso cambio de paradigma que estamos diciendo con esta nueva ley. Exacto, porque ahora ya no es que uno... Al revés es no decidir disponer del cuerpo, sino que no disponga de mi cuerpo. Muy interesante, ¿no? Sí, vamos a ver cómo sigue esto. Sí, sí, va a dar... Va a dar que hablar. Creo que va a dar bastantes soluciones. Y bueno, va a haber que... Y por lo pronto están todos esperando la muerte del negro de Whatsapp. Gente, se nos fue el programa. Pará, pará, pará. Se nos fue el programa. No sale el Tano, te pido, por favor. Hoy no teníamos el collar de ahorque. Por eso. Nos olvidamos del collar de ahorque, Tano. Derrapaste un poco. Nos vemos el próximo jueves. Sí, pero quiero despedir antes a un amigo. Despida. Y no al que mencionaste de Whatsapp. No, por favor. Fernando, la verdad. Bañamos a ver un buen asado. Si lo quiere. En esta segunda parte del año como hincha de River, te deseo lo mejor. Muchas gracias. No hablamos de cómo nos unió la selección en que nosotros pedíamos a Armán y los de Boca y ustedes pedían a Pavón. Pero bueno, cosas del fútbol. Y que paguen los corderos los que tienen que afrontar. Yo no asumí ninguna apuesta. Un placer compartir este rato con ustedes. Así que bueno, me sentí muy cómodo y la verdad que una alegría. Bueno, Edu, hasta el próximo programa y a todas nuestras audiencias. Chao, hasta el próximo jueves. Hasta luego. Abogados y non.